Necesito de tu amor, de tu amor sincero Necesito de tu amor, que viene del cielo Ayúdame a recibir, tu calor quiero sentir Déjame de tu amor, Señor te ruego Ya no quiero estar así, quiero ser libre Y volar a las alturas como las aves Aprender a amarte así, vivir mi vida para ti Tu alento respira, es lo que anhelo Amor, amor, que llenó mi corazón Conquistó mi corazón, renovó mi corazón Amor, amor, que mi vida transformó Amor, amor Amor, amor, que llenó mi corazón Conquistó mi corazón y le dio nueva canción Amor, amor, que mi vida transformó Amor, amor, amor Yo no quiero estar así, quiero ser libre Y volar a las alturas como las aves Aprender a amarte así, vivir mi vida para ti Tu alento respira, es lo que anhelo Amor, amor, que llenó mi corazón Conquistó mi corazón, renovó mi corazón Amor, amor, que mi vida transformó Amor, amor Amor, amor, que llenó mi corazón Conquistó mi corazón y le dio nueva canción Amor, 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 que mi vida transformó Amor, amor Amor, amor, que llenó mi corazón Que me llenó mi corazón Que me llenó mi corazón Que mi vida transformó Amor, amor, amor Amor, amor, que llenó mi corazón Amor, amor, que llenó mi corazón Amor, amor